Y ahí tiramos para arriba. Entonces, usted llega, parte entonces en esa productora y lo llama un gerente que se vaya a... Un gerente del de ProTap, don Juan Agustín Vargas, que me dice tenés que estar el sábado a las 2 de la tarde porque a las 2 y media parte el programa es Sábado Gigante. Tienes que hablar con don Antonio Menchaca, productor general de Sábado Gigante. Y de ahí, dicen... Y de ahí ya no me moví más en el canal que hice todos los programas. Pasó larga tapa en Canal 13 y dicen que estuvo partiendo el tema de la risa y dejando un poco a lado lo técnico. Llegó Magallanes. Magallanes también era bueno para raíces. Era bueno para raíces. Y estaba usted también, pero me parece que usted... Estábamos los dos. Fue el que más relucció por la tonalidad de la risa. No sé por qué se... Pero claro. Entonces, pero es importante usted, le ha tomado el peso a que alguna vez, porque mucha gente dice que a través del Piper Meter, Sábado Gigante y ciertos programas en donde usted participó, fue cómplice del éxito. Por ejemplo, se dice que Kramer, antes de ir al Festival de Viña o consagrarse, fue una complicidad entre camarógrafos, entre la risa, entre el ambiente que había en el equipo, que es importante y tal. En Sábado Gigante, don Francisco, un gran animador. Kramer triunfó en Viña. Exactamente. Y hay gente que asegura que la risa suya fue... Compartíamos todo en un equipo. Trabajando en un equipo se llegó a cualquier parte. Ahora, en ese tiempo, ¿de algún modo usted se siente que fundó con varios personajes la televisión? No. Porque en ese tiempo se decía que no... Todo el mundo, los Guidoros, García Guidoros, todo... Me veían estar en la cámara ahí y me decían, ya, por Riquelmito, tenés que reírte, porque eso nos da ánimo y nos da más ganas de hacer las cosas. Aparte que eso era la época del 70. Claro, además que yo me reía porque me daba risa, o sea, nadie me pagaba ninguna cosa. Yo ganaba mi sueldo y hacía la cámara y me reía y nadie me decía nada. Y a todos les gustaba. Ahora, es importante señalar que usted llega a Canal 13 directamente a Sábado Gigante. Sábado Gigante. ¿Y cuánto tiempo estuvo? Veinte años. Veinte años. Es importante, son veinte años en la que Don Francisco se proyecta, porque si bien es cierto cuando... Yo me acuerdo, no sé si se acuerda de algunos programas, los Eguiguren, digamos... Todo eso. Los chascarros son todos risas de Riquelmito. Sí. No hay más. Realmente. Está el tema, primero, técnico, que es hacer cámara. Y segundo, que es hacer la risa, que era un complemento, o sea... Todo, todo. Y vinieron los mejores artistas, la Rafaela Carrá, qué sé yo, vino el gordo grande, ¿cómo se llama? Demi Russo. Exacto. Y todo eso lo hacíamos con Gonzalo Beltrán. Bien. Vamos a hacer nosotros, Ernesto, una pausa comercial, porque YPG nos enseña a crecer. Y ya estamos de vuelta con el invitado, magnífico, Ernesto Riquelme, eximio camarógrafo de la televisión chilena. Parte de la historia de la televisión chilena que está con nosotros en este programa histórico acá, en YPG Televisión. Ya volvemos. Nosotros vemos a una concertista, a un ingeniero, a un escritor. Al próximo Salvador Dalí, a una bailarina. Vemos talento, esfuerzo, vocación, familias que salen adelante. Vemos a miles de chilenos unidos por una cruzada de amor, para convertirnos en un gran corazón. Teletón 2012, 30 de noviembre y 1 de diciembre. Puro corazón. Soy Pilar Sordo, psicóloga, escritora y mamá. Mi trabajo es ayudar a la gente a conseguir sus sueños. Por eso YPG es un sueño realizado. Un lugar donde formamos personas que sean capaces de liderar, de sentir, de entender que depende de ellos el que puedan conseguir los sueños que quieran. YPG es un lugar donde educar, es enseñar a crecer. Instituto Profesional YPG. Te enseñamos a crecer. ¡Matriculate ya! Gracias, estamos gracias a YPG, porque YPG nos enseña a crecer y estamos conversando. Aplausos chiquillos en el estudio. Tenemos 30 personas acá que nos acompañan. Ahí en la cámara 1, está Huervanito también, está el señor Carrasco. Y Ernesto Riquelme, por favor. Impecable, eh. Ernestito, bueno, y la casa, ¿qué le dicen? Lo familiar, lo conoce todo el mundo en Brasil. Todo el mundo. Lo malo es que no me pediste los cuatro álbumes que tengo con todos los artistas, con la Cindy Crawford, Jaco Brandán, con todos los artistas que vinieron ahí el lunes. Ah, le tocó estar... Estuve con todos. Ernesto, en la parte técnica, ¿cómo era la pega de un camarógrafo y un asistente en los tiempos tuyos? Técnicamente queremos, muchos nos están viendo acá en la sede, en directo, y a través también de internet y en las demás sedes. Y tú sabes que acá se imparte la carrera de dirección de televisión. Aquí para ser un buen camarógrafo tienes que aprender a manejar la cámara, poner el lente, enchufarla, hacerlo todo. Y después, cuando mirar al camarógrafo que está ahí, que es camarógrafo, que llega a poner celófono y que agarra cámara, y mirarlo como son los encuadres. Aire para allá, aire para acá. ¿Qué es lo que hace el camarógrafo? Eso a ti te da importancia para hacer buen camarógrafo. O sea, hay que tener también la técnica. Feeling. Tú dices que hay que tener feeling. Claro. Y si te gusta la cámara, vas a hacer un buen camarógrafo. Antiguamente, cuando tú trabajaste en esa productora, en Tarapacá, ¿era más arcaico que en el día de hoy? No, yo ahí, yo por ejemplo, yo montaba los equipos porque eran dos móviles inmensos y yo era como asistente de cámara. Entonces yo tenía que poner las cámaras, ponerle los lentes o los zoom a los camarógrafos que llegaban después de la grabación a las 9 y media, llegaban a las 10 y estaba todo listo. Y yo no iba copiando de lo que hacen los camarógrafos. Y de ahí que a mí me gustó la cámara. Esto es como ser el pelotero tenis. Usted veía todo lo que estaba pasando alrededor y después ya adquiere la experiencia más había estudiado, curso de cámara. Hay que saber composición de encuadre, contraplano, primer plano, plano americano. Eso es lo principal del camarógrafo. Tú para ser buen camarógrafo tienes que ir cambiando al director los planos. Dale un primer plano, plano abierto, plano americano. Si estás parado, dale un contraplano. Entonces el director va switchando. Cuando uno tiene para qué pedir, dame un contraplano, dame un primer plano, uno tiene que ir cambiando los encuadres. ¿A ti te parece? Porque hay dos modos de dirigir. Hay directores que les gusta que los camarógrafos propongan, pero hay directores que sí, que tienen un historiboard de composición de planos. ¿Te tocó a ti? No, hay directores realmente que te pasan una hoja. Oye, esto tenés que darme el primer plano, plano medio, plano americano, contraplano. Todo eso te lo dan y tú vas mirando el papel y vas dando los encuadres. Ok. Ahora yo me quiero detener, Ernesto, con un director que te tocó trabajar la mayor parte del tiempo. ¿Qué significa para ti Gonzalo Bertrán? El maestro de los maestros. ¿Ese fue tu director? Él era director, productor, era todo. Y él tenía sus camarógrafos. Ya. ¿Y él? Yo una vez no me tocó hacer cámara con él. Y dijo, ¿dónde está Riquelme? ¿No está? Llamó. Y yo estaba en otras cosas. Y me sacó de ese programa y me llevó a su programa. Hay que decir que Gonzalo Bertrán... No, la cámara uno. Yo veía que Gonzalo Bertrán llegaba con gente importante. Los auspiciadores los sentaba en las primeras filas. Yo miraba. Ah, esto... Eran gente que ponía la plata para el programa. Y él lo atendía muy bien. Entonces después empezaba el programa y decía... Ya, Riquelme, dame primero los planos de la gente. Yo le mostraba a la gente que yo veía, que él estuvo con él, que los sentó... Bien, Riquelme, cambia. Bien, Riquelme, cambia. Y yo le cambiaba los personajes que él conversaba con esta gente. Y... Y eso me hizo plano. Porque hay que decir que Gonzalo Bertrán era un director, digamos, riguroso al momento. Yo también tuve la posibilidad de conocerlo con Pablito Calderón. Y tanta gente que me tuvo también en Cal 13 cuando era niño. Pero era riguroso y sin embargo tú te reías todo y él le gustaba el trabajo porque era... No, no, no. Gonzalo Bertrán para mí fue uno de los mejores directores que pasó por este país. Y a Gonzalo... Y también está Arturo Nicoletti que estuvo en Sábado... Nicoletti está en Sábado Gigante. También era, pero a nivel de... Para arriba, qué sé yo. Está primero, porque todo para mí, Gonzalo Bertrán. ¿Ese programa iban vivos a Sábado Gigante también? Después hubo estado Felipe Pabé. Ah, ok. Felipe Pabé. Felipe Pabé, sí. Después Nicoletti, después qué sé yo, tantos directores que hubieron... Menchaca también como productor. No, Menchaca era productor. Uno de los buenos productores que pasaron en este país. Algún director... Yo sé que me va a ojo, me puede reiterar lo mismo. Algún director que sea exigente a la hora de hacer un plano. Pero yo tengo entendido que, por ejemplo, Sabatini, para trabajar en teleseries, los camaraderos son especiales, hay una toma especial. En este caso, te tocó trabajar con algún director un poco exigente, no sé, Eduardo Ravani, no sé. No, no, he trabajado con todo. He trabajado con todo. ¿Y con todo hay una buena comunicación? Es un problema. Con el que me acabé de terminar, ¿cómo se llama? Eduardo Ravani. No, el otro. ¿Arturo Nicoletti? No, el... Pabé, Sabatini. Sabatini. Excelente como director. Excelente. Hay un mito que siempre dicen entre camarógrafos y directores que hay como una distancia, hay como un malgénio. Ahí los directores, cuando tú le caes bien al director y le das lo que él quiere, está ahí a otro nivel. Pero el director, hay que hacerle caso a lo que pida. Y si tú lo cachás y que lo que te está pidiendo ya lo puedes hacer sin que te avise, está ahí al otro lado. Bien, nosotros vamos a seguir conversando porque IPG nos enseña a crecer con todas estas sedes que tenemos a lo largo de todo el país. Y también, chiquillos, un aplauso. La gente que está acá porque recuerda que estamos haciendo un programa histórico. Yo dije que iba a entrevistar a una persona que vendía aceituna. Después vamos a conversar la aceituna. Para que pase el dato, para que pase el teléfono ahí, para la carolita, la cámara 3. Vamos a ir a una pausa, señor director, y ya vamos a regresar. Pero ahora te voy a llevar, después de la pausa, te voy a llevar a un plano más espiritual. Yo sé que hay unas imágenes que vamos a revisar y las vamos a ver a continuación. Vamos a la pausa y ya regresamos.